Buenas noches, hola. Bueno, vamos a comenzar con la entrada del año, con las sesiones del Cielo del Mes. Si muchos no me conocéis, soy Juan Antonio Paez, soy uno de los socios de Antonio Sevilla. Y bueno, antes de nada, felicitaros a todos el año de parte de la aceleración del Cielo de Comellas y comenzamos. En este mes que empieza tenemos ya las constelaciones que nos anuncian que lo bueno del invierno está aquí, como son las constelaciones de Orión, Tauro, Canin, Can Mayor, que está detrás, que poco a poco irán posicionándose conforme el avance de la noche en las zonas más altas del firmamento. Y también muchas de estas constelaciones poco a poco van pasando el meridiano, se van exponiendo al sol y se ponen ya, pasan a la medianoche local. Con lo cual, conforme vaya apareciendo a lo largo de la noche, las constelaciones que vienen detrás ya nos van anunciando que dentro de poco tendremos la primavera. Pero bueno, aún nos quedan bastantes noches de invierno para disfrutar del Cielo. A pesar de que, bueno, como vemos aquí, esto parece una luna llena, porque por desgracia la luna llena ha sido esta mañana. Por lo tanto, vamos a hacer muy poquitas cosas de Cielo profundo o poco más desde ciudad o incluso desde el campo, por la presencia de la luna. Como vemos aquí, nosotros estamos ahora mismo en el día 12 y la luna viene menguando poco a poco hasta el día 19, que tendremos el cuarto menguante. Con lo cual, a partir de entonces, ya las noches empezarán a ser lo suficientemente buenas para aprovechar desde la primera mitad hasta completamente el día 28, que tendremos la luna nueva y tendremos todas estas noches de aquí casi por completo para poder disfrutar del Cielo. A pesar de la luna que está ya salida y está llena, tenemos un par de noches todavía para poder disfrutar del cometa 45P onda micro que es un cometa que se descubrió hace unos 68 años. Es de ciclo corto, tiene un ciclo de unos 5 o 3 años. Y se descubrió hace relativamente eso, como digo, poco. Hace un mes se cumplió el aniversario. Y este cometa que pasó el meridiano, pasó el perihelio hace un par de semanas. Dentro de poco, por suposición, estará fuera de nuestra vista y tenemos un par de noches para poder disfrutarlo antes de que se ponga ya muy cerca del sol y no podamos verlo. Ahora mismo tiene una magnitud que está por encima de 7, está en torno a 6,8, por lo cual, con prismático es fácilmente apreciable. Lo tenemos en la constelación de Capricornio. Y irá pasando poco a poco hacia el águila. A partir del día 12 de febrero, estará otra vez de nuevo a la vista de todos nosotros. Esta es una foto de José Chambó, que es un experto en cometas de nuestro país, que la tomó el día antes de Navidad. Es un cometa que se puede ver con prismáticos, con una relativa facilidad y con telescopios se puede ver un poquito mejor. Bueno, hoy también Venus está en la máxima elongación esta, eso voy a decir, que está en la posición respecto al sol más alejada. Y también tenemos hoy, bueno, es dentro de unas horas, lo que pasa que ya estará por debajo del horizonte, la conjunción entre Venus y Neptuno, que si salís fuera se ve Neptuno muy bien, y esta conjunción es muy próxima entre los dos planetas porque está en 21 minutos de acto. La Luna, como he dicho antes, debido a que está en luna llena y irá poco a poco menguando, vamos a poder disfrutar de ella teniendo distintas conjunciones. Mañana, por ejemplo, estará muy cerquita del cúmulo del pesebre, aquí en la conservación de cáncer. El próximo día 15 estará en conjunción con Régulo, la estrella principal de Leo. Y el 19 de enero, que está en cuanto a menguante, coincide con la máxima elongación oeste de Mercurio. Por lo tanto, esa misma noche está la Luna junto a Júpiter y Mercurio, que lo podemos ver antes del amanecer. El 22 de enero, que tenemos la Luna en el apogeo, eso quiere decir que está en el sitio más lejano de la órbita respecto a la Tierra. Poco a poco, como hemos pasado estos meses atrás, en las sesiones de superluna, ya en la proximidad de la Luna llena, con el pericheo se va desfasando. Y ya poco a poco la Luna se va haciendo, tanto la Luna llena de un diámetro más pequeño de lo que hemos visto anteriormente, como la Luna nueva irá teniendo un diámetro aparente mayor de lo que hemos visto en los meses anteriores. El próximo 24 de enero, ya muy cerquita de la Luna nueva, tendremos una ocultación de Saturno por la Luna, que ocurrirá después del amanecer, pero antes de que salga el Sol, podremos ver los dos astros muy cerquitas. Lo mismo ocurre con la ocultación que hay de Mercurio por la Luna, que tampoco será visible, pero la podemos ver muy cerquita los dos antes del amanecer. El 28 que tenemos, la Luna nueva. Y para despedir el mes, el 31 de enero, tendremos una conjunción con la Luna poniéndose por el horizonte, por la noche, entre, con Venus, Marte y Urano, tendremos un poquito más arriba. Otra de las cosas interesantes que podemos ver este mes, bueno, lo podemos ver a lo largo de todo el año, es la... Los descensos mínimos de brillo de la estrella Algor, que es la beta de Perseo. Esta es una estrella binaria eclisante, que tiene un periodo de dos días y veinte horas. Entonces, quiere decir que cada dos días y veinte horas, la estrella secundaria pasa por delante de la principal, bloqueando su luz, y durante un periodo de nueve horas, que es lo que dura el eclipse, la magnitud de la estrella de Algor pasa a ser la magnitud combinada, a ser la magnitud de la principal, menos, la parte que le quita la secundaria, y esto hace que descienda su magnitud aproximadamente una magnitud y media, un poquito menos. Por lo tanto, este se puede observar, hay cartas especiales para hacer comparaciones con las estrellas del entorno, y podemos ver a lo largo de las nueve horas que dura el eclipse, viendo cada veinte, treinta minutos, comparando cómo va cambiando su brillo. Los mínimos más favorables que tendremos este mes para observarlo va a ser el próximo día, catorce de enero, que el mínimo ocurrirá en torno a las doce y media de la noche, el próximo dieciséis de enero será una hora más favorable, a partir de las veintiuna, de las nueve y media de la noche, o un poquito antes, y el treinta y uno de enero lo tendremos antes del amanecer a las cinco y media. Bueno, y pasando ya a las constelaciones temáticas que tenemos en el calendario del cielo del mes, vamos a hablar del EPUF, o la liebre, que es una constelación que se encuentra debajo de Orión, y esta constelación, el objeto más llamativo, es el objeto M79, que es el objeto M79 del catálogo de MISIEL. Es uno de los pocos cúmulos globulares que están más lejos del centro de la galaxia que nuestro sistema solar, este es un proceso cúmulo globular, y se sospecha que este cúmulo puede haber emigrado desde la galaxia enana que está en la vecina constelación del Cat Mayor. Se sitúa a unos 41.000 años luz de la Tierra y tiene un diámetro de unos 118 años luz. Otro de los objetos más curiosos que podemos encontrar en esta constelación es la nebulosa planetaria del espirógrafo, porque se llama así porque nos recuerda a los dibujos que se sostiene cuando se hace, se juega con un espirógrafo, ¿no?, esos círculos concéntricos que realizan en forma geométrica. En esta imagen de Hubble lo que se puede ver es la estrella principal, que es el remanente de la explosión de la supernova que originó hasta nebulosa, y el gas ionizado, y estos colores son debido al nitrógeno, al oxígeno y al hidrógeno. Otro objeto muy fácil de ver, bueno, muy fácil, quitando el cúmulo, este es muy fácil de ver, es el cúmulo abierto NGC 2017, que está a dos grados al oeste, al este, de la estrella principal Alfa-Leport. Es un sistema que es complejo y muchas de sus componentes son estrellas binarias. La segunda constelación de la que hablaremos hoy es la Osa Mayor, que es una de las principales constelaciones más famosas del cielo, y para nosotros tiene un significado muy importante porque siempre nos indica a dónde tenemos que mirar para encontrar el norte. El carro, que es esta zona de la constelación, si cogemos la Beta-Merachia y continuamos en línea hacia la Alfa, que es Duve, si prolongamos esta distancia unas cinco veces, nos indica a dónde está Polaris, que es la estrella que indica el norte. Pues en esta constelación hay unos objetos que son muy llamativos y son muy famosos, que son la nebulosa del esquimán M27, las galaxias M82 y M81, Alcor y Mizar, que es una estrella doble, que es visible a simple vista, o sea, después de doblar a simple vista, y la galaxia de Remolino. Como he dicho, Alcor y Mizar son visibles a simple vista, y tienen una separación entre ellas de estos 25 años de luz. Las galaxias de consideración del catálogo M81 y M82, que son la galaxia de Bode y la galaxia de Cigarro, son galaxias que están interaccionando entre ellas, con prismáticos las podemos ver en el mismo campo, y una de ellas, la galaxia de M81, está a unos 12 millones de años luz, y es una galaxia que es en un tamaño relativamente grande, puesto que es aproximadamente el doble de diámetro, el diámetro doble de la nuestra. El objeto siguiente que comenté fue la nebulosa del esquimado, o del búho, como lo pueden llamar, que también es visible con prismáticos, con un cielo muy bueno o con telescopio. Está a unos 2.600 años luz, y podemos apreciar aquí los restos de la estrella moribunda que dio origen a ella. Y también, muy cerquita de Alcorimiza, siguiendo un caminito de estrellas que está junto a ella, podemos llegar a la galaxia del Molinete, M101, que está a unos 25 millones de años luz, y personas con una buena agudeza visual y un cielo muy bueno, son capaces de verla a simple vista. Es una de las pocas galaxias que se pueden ver a simple vista en las condiciones adecuadas. Esta galaxia tiene muchísimas zonas, ricas en hidrógeno, que son zonas de formación estelar. La constelación siguiente que vamos a ver este mes es Tauro, el toro, que es una constelación fácilmente identificable, en la cual el objeto más llamativo, sin duda, es el muro de las pléyades, o M45. Pero, cerca de uno de los cuernos del toro, tenemos la nebulosa del cangrejo, o M1. M1 fue la primera inclusión de M7 en su catálogo, y es el remanente de una nebulosa, de una estrella que estalló en el 1054, fue dejada por astrónomos chinos y árabes, y también se identificó en ella la primera radiofuente, que es el núcleo de la estrella que quedó tras explotar la supernova, se convirtió en un pulsante. Y las estrellas, por supuesto, que es un cúmulo que es, aparte de sus magnificencias, sus siete estrellas principales, que son Asterope, Taigeta, Tereno, Electra, Maya, Merope, Acción, Pleión y Atlas, se pueden ver, se pueden desdoblar a simple vista, lo normal es ver siete, seis, pero si se tiene un poquito mejor de vista, se pueden ver a siete. Y es un objeto muy llamativo porque hay nubes de gas que están atravesando el cúmulo y reflejan la luz de las estrellas. Y muy cerquita de, bueno, muy cerquita, junto al ojo del Tauro, está el de Varán, y un cúmulo abierto que se llama Las Hiades, que es un cúmulo pequeñito, pero es parte fundamental del entorno de la estrellas. Y para acabar, vamos a hablar de Orión. Orión es, sin duda, una de las postraciones más famosas y prácticamente puede ser la reina del invierno, en el cual, sin duda, el objeto más famoso o uno de los dos objetos más famosos es la gran nebulosa de Orión, o M42, que se sitúa en la espada. Si este es el cinturón del héroe mitológico, pues colgando del cinto estaría aquí su espada. Y esta nebulosa es una nebulosa que es visible a simple vista y con telescopios, pues nos ofrece un espectáculo indescriptible. Es una nebulosa que es muy compleja, su estructura se aprecia fácilmente con telescopios y conforme se aumenta el diámetro del telescopio con el que miramos se puede ver que la complejidad va aumentando. Tiene asociada al lado una nebulosa M43 que forma parte del complejo y uno de los objetos más destacados es una zona junto a la parte central de las alas que se llaman estas partes de la nebulosa que es el trapecio. El trapecio es un grupo de cuatro estrellas que está en una zona de formación estelar muy rica que está en esta zona de la nebulosa. Y el otro objeto más famoso de la constelación de Orión es la cabeza del caballo. La cabeza del caballo no es una nebulosa sino que es una nube de polvo que tapa la luz de la nebulosa que es brillante que es AIC 434 que es una nube de hidrógeno ionizado por la radiación ultravioleta de Sismo Ariones que es esta estrella de aquí. Y junto a ella está la la primera estrella del cinturón de Orión que es Alnitar cuya radiación también ultravioleta ioniza los gases que están cerquitas a ella y nos permite disfrutar de la nebulosa de la llama que es la NGC 2024. Todas estas nebulosas aunque estén más o menos próximas entre ellas forman parte de lo que se llama el complejo de la nube molecular de Orión que son la nebulosa de M42 aquí vemos la cabeza del caballo la de la llama el buque de Barna son todas zonas que son muy ricas en gases son zonas en las que hay una gran formación en algunos puntos de estrellas. Y el último objeto de esta nebulosa de esta constelación perdón es M78 que es una nebulosa también se puede ver con telescopio que está un poquito por encima del cinturón y al igual que las anteriores son nubes cuyas estrellas próximas en este caso son estas dos de aquí con un nombre de un catálogo que no tiene un nombre al uso sus radiaciones iluminan o excitan el gas de toda la zona circundante y nos permite en algunos casos esta excitación llegar a emitir en los motores de onda visible y las podemos ver. Forma parte de un complejo mayor que son NGC 2064 67 67 y 71 y bueno este mes por desgracia tiene muy poquitas efemérides debido a que nos ha cogido el cielo del mes bastante avanzado y también por la luna y para despedirnos pues vamos a ver poco y simplemente la compartida de lo que vemos el cielo hoy hasta ahora y como la veremos al final de mes vamos a ver el cielo prácticamente en la oposición y nada más esto es todo aplausos